Hola amigos de Youtube Soy jesus951 Vídeo tutorial Les traigo el icon toy Que son estas figuras Que es prácticamente De hacer bailar los iconos Y cambiarlos de figura A lo que tu quieras Por ejemplo Una estrella Lo que tu quieras A mi me gusta Más de que forma Como debemos hacer Elegante Entonces lo primero que vamos a hacer Es irnos a Navegador de Internet Explorer Lo siguiente que vamos a hacer es Copiar el link Y pegarlo aquí Despues ponemos Los caracteres Y le damos Cargar archivo Parece mal Esperenme ZDP9 Voy a descargar el archivo Esperamos los 25 segundos Correspondientes para empezar a descargar el archivo En Sky Si no eres Miembro de MWLA No tienes cuenta Entonces son 45 segundos los que tienes que esperar Pero no hay nada Pero no hay nada de diferencia El archivo es el mismo El archivo es distribuido por mi Así que no tiene virus Y es prácticamente mejor Es muy rápido Pesa muy poco Pesa alrededor de Alrededor de Alrededor de 444 megas Yo lo cancelo porque De hecho yo ya lo tengo Agregas una carpeta De hecho yo la guarde aquí Y vamos a dar click derecho Le vamos a extraer aquí Y esperamos a que lo extraiga Una vez extraído Abrimos la carpeta Y les van a aparecer dos Este es el serial Que es prácticamente el registro De Bueno de Del Programa y el setup Aquí esta Esperamos a que nos aparezca algo Y si no Te vamos a dar permite Pero como yo lo tengo Le voy a dar cancelar Bueno una vez que Ya lo instalaron y todo Ya rápido la instalación Nos vamos a donde dice serial Y le damos El programa Y este sí Con el que va a aparecer Este icono Le damos Doble click Perdón Le damos click derecho Le damos opción Le damos en opción Si no vamos a registro info Esto aparecerá hasta general Pero yo lo tengo aquí Le damos registro info Como ven Es lo mismo Lo incorporamos Copiamos Y pegamos Una vez le damos Ok Ya he puesto ok Ustedes Cierran el programa Cierran el programa Le dan Edgeit Y lo vuelven a abrir Les va a abrir Al ultimo les va a aparecer Una que dice Que crear un icono En escritorio Este es el icono Que les aparece en escritorio Esto Pueden transformarlo De las formas que quieran Poner un corazón Estrella Forma Reloj Lo que ustedes quieran Bueno De mi parte Todo Es mi primer video tutorial Espero que me pidan Mas videos Tutoriales Quiero desarrollar esto Mi primer video tutorial Tienen mas Videos en mi canal Suscribanse Y si quieren algo Pidanmelo Yo lo investigo Y si tengo chance Lo hago No tengo tanta chance Acabo de entrar a la preparatoria Tercer semestre Ya me lo salgo Es muy divertido General Soy de México No de México No de México Pero soy de una parte de México Así que yo Me despido Que soy 551 Sin nada mas Que hacer Mas que estos videos tutorial Nos vemos Hasta la próxima Y les dejo Un pedacito Del correo del commander Afia Nueva Sinaloense Originalito Para que venga Que no soy pirata Afia Nueva Sinaloense Pura plebada de arranque Carros de lujo y viejes Ropa de marca Ferrari I got it I got it